Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X Estamos aquí con Charmander, con Pikachu, con Spectre, con Dark Y vamos a continuar hoy y vamos a ir al Monte Acero Porque teníamos que rescatar a Diglett, vale, tenemos que vencer a Skarmory Y a ver, Skarmory, ojo, Skarmory, ojo Si, Skarmory, ojo, vale, llevamos una semilla a revivir, quizá debería llevar una más De momento vamos a llevar una semilla a revivir, llevamos un par de semillas a bomba, una semilla a sueño Vallas aranjas llevamos también, grabe la roca por si hay que lanzar Yo creo que vamos preparados para enfrentarnos a ese Skarmory Vamos a ir al Monte Acero, el Monte Acero Recuerdo que había Puchillenas, había Machops, Meditites puede ser también Ojo, porque aquí esto ahora mismo está potenciado y tengo tres misiones Uff, uff, me está llamando esto Me está llamando esto, vamos a hacer una cosa Esto realmente no es principal Entonces voy a hacer, voy a jugar un poco aquí Seguimos consiguiendo objetos, seguimos subiendo un poco de nivel Aprovecho un poco aquí las tres misiones Y ahora seguimos con la historia principal con el Monte Acero Vale, voy a hacer estas misiones rápidamente y vuelvo Todo listo Hemos completado las misiones con maestría Vamos a ver los cofres terremoto, pero bueno Pero bueno que tenemos terremoto Vale, y una gominola arcoiris, vale, las gomis Las maravillosas gomis Tenemos una gominola arcoiris, vale, esto es para subir el coeficiente intelectual Y con eso poder aprender habilidades y tal Bueno, la recompensa que vamos a llevarnos Una bebida precisión y 100 pokés De aquí, ¿qué me vas a dar? Tengo otra recompensa, me da Van a dar conjuro Semillita revivir Ojo, la semillita revivir creo que lo que hace es revivir sin recuperar pps Ni... Ni la tripa Si no me equivoco Y tenemos aquí el último Que me das tú Me das pokés Vaya melok Y 100 pokés Vale, pues ahí tenemos todo lo que hemos recibido en estas Tres misiones Sí, ha sido un día largo Venga, sí, ya mañana iremos a por Diglett A la mañana siguiente A la mañana siguiente Vamos a levantarnos Y vamos a ir a... A guardar los... Los pokés Todo Bueno, por aquí vendrá Pelipper, ¿no? Tenemos que ir al Mundo Acero y rescatar a Diglett Hoy triunfaremos, ya verás Ahí traemos a Pelipper Buah, mola, tío Mola, mola esto, ¿eh? Se da el Pelipper aquí de llegar No es lo mismo que en el juego 2D Vale, aquí vamos a abrir el buzón A ver qué me trae Gaceta Pokémon Vale, Gaceta Pokémon no me interesa mucho Y esto, sinceramente, tampoco Vale Se ha vaciado el buzón Y todo está dentro No tenemos... No tenemos misiones por aquí Vamos a irnos a... A Mensajeros Pelipper Y desde aquí vamos a ir de derecha a izquierda Necesito un lazo célebre Yo creo que no tengo de esto Como recompensa me he dado una bandana Zink No me interesa mucho Aquí he buscado un Eter máximo La recompensa es un Elixir máximo No tiene mucho sentido, pero vale Y esto suena de ayudar Que me da una goma de arcoiris Vale Vamos a aceptar eso de momento Gomis al momento no he visto más que esta arcoiris No sé si... Se habrá gomis de colores, ¿no? Como... Como antaño Vale Guardamos todo esto Me da una valla aranja Perfecto Vamos a ir a la consigna Kangas Vamos a guardar todo lo que nos sobra ahora mismo He hablado con Pikachu Sí, he hablado con Pikachu si quieres Vale ¿Qué podemos guardar aquí? Eter máximo Tengo aquí tres Creo que con tres Vamos a dejar los tres Llevo tres manzanas Vallas aranja Tengo ahora mismo una equipada Vamos a guardar estas dos Vallas afro yo creo que con una vamos a ir bien Una semilla bomba la voy a dejar por ahí Y no sé si sacar la semilla revivir que tenemos por ahí Tenemos que tener alguna semilla revivir o semilleta revivir o algo A ver, lazo jubilo que hace Proporciona puntos de experiencia al Pokémon a medida que pasa el tiempo Aunque no combata Y la bandera conjuro Protege al portador contra golpes críticos El lazo oroso solo para venderlo Sí Oye, pues vamos a sacar un... Uno de estos, ¿eh? Vamos a sacar de esto Y nos vamos a poner las... Nos lo vamos a poner Lo vamos a equipar Y... Vale, lo que tenemos aquí son dos semillas revivir Vale No suerte ningún efecto al comerla Pero revivir o el Pokémon que la lleva en el maletín se lo debilita Con lo cual se convierte en una semilla común Pero esto tiene... Esto son semillitas revivir, no semillas revivir Vale, ¿esto para qué sirve? Aguenta la precisión De un movimiento a su elección El efecto se comparte con el resto del equipo O sea, esto podría estar interesante Terremoto no sé si podemos aprenderlo Vamos a... Vamos a sacar todo esto Eh... Sí, vamos a sacar todo eso Sí, al arido lo vamos a dejar ahí Que de momento no me interesa demasiado Vale Déjame... Déjame comprobar ¿Podemos aprender terremoto? El inventario... Aquí Vale Quiero aprender terremoto Puede ser, es posible ¿Puedo dar los objetos? No Cuando estemos en el territorio Eh... Esto supongo que tampoco lo puedo usar Esto me lo tomaré ahora cuando estemos en el territorio Y la MT No me deja aprender ¿Cómo que no me deja aprender? Usa más en el maletín para ver que... Para saber que Pokémon pueden aprenderlo Y X para tener alguna explicación sobre el movimiento Pues estoy dándole al más Y no me sale ni en ninguna lista de Pokémon ni nada Así que entiendo que todavía nadie puede aprender terremoto Eh... Mucha suerte hemos tenido también, os digo De haber encontrado terremoto Nada más empezar el juego En un cofre de estos Vale, de momento nos quedamos así Eh... Y por último vamos a ir Antes de ir ya al punto a cero A la Fesgurping Para deslazar la pirotecnia de... Del mordisco ¿Por qué? Porque la pirotecnia la estoy utilizando a distancia Y no tiene ningún sentido Se para Sí, sí, se para Se para que no tiene ningún sentido La pirotecnia con el mordisco Porque uno es un ataque a distancia Y la pirotecnia la estoy utilizando Más que nada a distancia Y después el mordisco No está golpeando nada Así que prefiero separar los movimientos Vale, pues estamos listos Estamos preparados para irnos al punto a cero Vamos al punto a cero Supongo que ahora también tendremos esto Sí, bueno Pero ahora evidentemente vamos a pasar Vale He querido hacer una Hemos conseguido algunas recompensas Hemos subido un poco de nivel Y ahora directos al punto a cero Aquí estamos El punto a cero Así que de ahí está en la cima Uh, aquí salían también muchos Aron En efecto El subtrio Encima está en el piso ocho Gracias por su ayuda Adiós Vale Vamos allá Vamos, vámonos Vámonos que nos vamos A rescatar a ese diglet Monte cero Planta baja Vale Vamos a coger esto Que son graveles roca Tenemos ahí las escaleras Está yendo por objetos Sí, de momento vamos a dejar que vaya De momento vamos a dejar que vaya por objetos Vale, la pirotecnia ha fallado en el primer golpe Vale, golpe de ahí Bueno Ha hecho dos, no sé por qué Hemos una semilla sueño Por ahí un poco dormido Y aquí hay un objeto que es Una valla meloc Mmm No sé realmente si Si moverme tanto, eh Porque la tipa Mirad como ha bajado Ha bajado bastante Vamos a movernos De momento me voy a mover así Vale, mientras Encontramos las escaleras Pero si encuentro las escaleras Voy a ir directo Vale, un Beldoon Hola Beldoon ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Vamos a tirar esa pirotecnia Vale Y tiene un cofre Pues perfecto Un balto y enemigo Vale Vamos a pasar del balto y Vamos a pasar del balto y Voy a intentar moverme yo Vale Lo que pasa es que claro Es que los controles No son los más cómodos los controles Hay que decirlo Vale, zigzagoon ¿Qué pasa? Pues zigzagoon que se va a su casa Me parece perfecto Que la sorpresa golpea desde atrás La verdad es que está bastante bien Vale Pues seguimos avanzando Seguimos avanzando Piso 2 Somos chode Desde el interior de un territorio No sé qué Vale Eh Pedotecnia Pedotecnia Va a no caer Va a aguantar Otro golpecito más Y ahora sí Ojo que tenemos un meditaid Vale, un meditaid Ojo Me he movido creo dos veces No me preguntéis por qué Pero vamos Aquí entre Entre la furia de dragón Y la bola de volteo de Pikachu Entendía que íbamos a montarlo Pero ha fallado Subimos de nivel Al 10 Sí Subimos al 10 Vale He vuelto a subir de nivel Quiero aprender pantalla de humo Uf Va a ser que nada más Lo que pasa es que no Quizás es interesante La pantalla de humo Bueno Hasta qué punto puede ser interesante Creo que voy a pasar un poco ¿No? Sí, creo que No, no, no No olvides eso Pues Vamos a pasar de La pantalla de humo Vale Vamos a ir a por esos objetos de aquí Por aquí nos están las escaleras Va a ir a la otra sala de allí Vamos a ver si en la otra sala de allí tenemos algo Furia de dragón Va a golpear con sorpresa Sí Bien Vale Pues vámonos para allá Vámonos, vámonos, vámonos A esas escaleras que no están, tío Vale, sí Baldosa práctica Los movimientos espectro de progreso son más rápidos Joder, a buenas horas me vas a decir esto Voy a venir aquí a reventar a esta fija aún Pero A buenas horas encuentro yo la baldosa esa Tampoco vamos a perder mucho más el tiempo Nos vamos Nos vamos Si la hubiese encontrado antes Pues me habría dado un paseo por ahí Pero Si estamos ya Si estamos ya en las escaleras Pero tenía para el Tyro Vale El Tyro nos va a caer, ¿no? Uf Ha golpeado doble Pikachu, perfecto Y nada Pues a buscar las escaleras Ahí tenemos Pokés De momento muy sencillito el juego, ¿vale? Pero estamos empezando Estamos empezando La semillita de revivir La semilla de revivir te permite revivir inmediatamente Si te debilitas dentro de un territorio Vale Pero hay una Joder, tío Madre mía No sé, tío Me he equivocado, tío Los controles No pillo los controles, tío No pillo los controles, tío No estoy fino para Con el mando este No estoy cómodo No estoy cómodo para jugar con el mando este Vamos a atacar con gomordisco, por ejemplo Sí, pues por ejemplo Paso de ir a por el objeto que hay allí perdido Vamos a movernos por aquí Por abajo creo que no va a haber ninguna sala Así que vamos para arriba Furia de dragón para Spiro Vale, queda una furia de dragón, perfecto Pikachu, qué necesidad había de hacer eso Ninguna, programa todo fácil Así que, bueno, bien hecho, supongo No, al final las escaleras van a estar donde... Joder, me he equivocado Al final las escaleras van a estar donde el feto, eh Que no quería ir yo allí Vale Eh... Vámonos O no O no, bueno, que tenemos un nuevo yo Pues furia de dragón para yo ¿Caes? No, no caes Nos mordisco Sí Bien Y las escaleras están efectivamente al lado del objeto al que no quería ir Tenemos 13 en la tripa Hay que... Hay que... Hacer cambios, eh Bueno, hay que hacer cambios Hay que... Básicamente... Comerse una alzana Hay que comerse una alzana, sin más Que por cierto Yo tenía... Yo tenía cosas Tenía objetos Tenía objetos en los cuales estoy pasando completamente Este es para la experiencia Vamos a hacer la espectre Eh... Y después tenemos la bandana con Juro Para evitar críticos Que se lo vamos a dar a Dark Vale Y... Más... Más cosas Pues teníamos la proteína Teníamos la proteína para subir ataque físico Vamos a subir ataque físico de espectre Dark va por lo especial, claramente Y teníamos una bebida precisión Para subir la precisión de un ataque Eh... La precisión de un ataque La bola a volteo ¿Qué precisión tiene? Tiene buena precisión la bola a volteo Por aquí algún ataque La furia de dragón, tío Bueno, voy a subir la furia de dragón Porque... Sobre todo ahora en el... En el early game Es un... Un ataque muy potente Vale Pues ahí está Yo creo que vamos a coger todos los objetos aquí Hemos cogido... Hemos cogido una semilla sueño A ver... Estaba yendo Charmander detrás del enemigo No sé por qué Furia de dragón No lo falles Que acabo de subir la precisión Gracias No quiero decir que no vaya a fallar nunca Creo que sí... A ver... La precisión ha subido Pero no está al máximo Pero creo que puede seguir subiendo Eh... Hola, medita ahí Bueno... Usa meditación No pasa nada Mordisco Quizás el mordisco no ha sido la mejor idea Pero... Ha valido Ojo, pero... Ese como ha caído con la bola voltio de Pikachu Vale Sigamos viendo por aquí Más pisos Escaleras Pues venga, escaleras y nos vamos Escaleras y nos vamos Piso 5 Vale, aquí ya... Ojo que viene el cambio de... En el diseño de... Del territorio Vale Pilla objetos aquí Semilla revivir Ojo, hemos cogido una semilla revivir Y esto es una baldosa práctica Vale Los ataques van a mejorar más Eso me alegra Eso me alegra bastante Pilla objeto aquí Pilla objeto Y vamos a combatir contra quien haga falta Hola, Valtoy ¿Qué tal? Eh... Vengo a golpearte Vale Vamos a tirar de... De pirotecnia Sí Vale Ha caído ¿Cuánto tiempo dura esto de... De la baldosa práctica? No, no, no No quiero seguir avanzando Vamos a atacar a este de aquí Sí, sí Gruñido, gruñido Lo que tú digas Eh... Yo voy por especial Con la pirotecnia Bueno Creo que seguimos con esto de los movimientos Creo que seguimos con esto de los movimientos Pero bueno, da igual Venga, vamos a pasar de piso Que tampoco quiero estar aquí toda la vida Llevamos 6 Eh... Nos queda poco Nos queda poco, vale El piso 8 es el último Quiere decir que... O el piso 8 es el... Es el final Quiere decir que el 7 Es el último realmente Así que estamos en el penúltimo ahora Vale, Fuerza 32 Bien O no Vamos a tirar algunas cuas Por cambiar Es porque la pirotecnia No me quedan ya muchos pp's No, de hecho me queda uno Me queda un punto de poder De pirotecnia Tengo la etera Así que no pasa nada realmente Eh... No han cogido objetos El maletín está lleno ¿Cómo el maletín está lleno? Esto tiene fácil solución Facilísima Esto tiene facilísima Facilísima solución El maletín está lleno No pasa nada El maletín está lleno Pues hacemos una cosa Eh... Vamos a comernos una manzana Que estamos así, así de... De tripa Vale ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Algo más ahora para tirar? ¿Algo para hacer, no? Bueno, quizá no Pero tenemos un hueco Así que puedo coger el objeto ¿Ha bajado? No sé qué ha bajado No sé qué ha bajado Pero si bajas a atacar físico No, déjate de objetos, anda Si bajas a atacar físico Atacando a los otros por especial Pues te va a servir de poco Vale Sigamos Debería usar Debería usar un Ether Debería usar un Ether Para recuperar el... La pilotecnia Quizá ahora lo haga Hola, Tyrog ¿Qué pasa? Tyrog no ataca, no hace nada No Hasta luego Gracias por participar Oh, he subido de nivel Sin hacer absolutamente nada Por eso deslajo a júbilo Hostia, pues esto es... Esto es buenísimo, ¿no? Ojalá encontrar otro, ¿eh? Ojalá encontrar otro y se lo doy a Dark Pero vamos sin pensarlo Si se va a estar subiendo de nivel solo Por mí, perfecto Ha pasado por los dos objetos Y no ha cogido ninguno de ellos Mira, vamos a pasar Porque creo que tenemos Vaya Zaranja ahora mismo de sobra Vale, hemos llegado, ¿eh? Ojo que se viene el enfrentamiento Contra Skarmory Mira, espectra Allí está Digle ¿Cómo ha llegado hasta allí Digle? Pues no lo sé No lo sé Hola, tranquilo Venimos a rescatarte Yo tengo miedo Hombre ¿Qué tal? Eh, ¿qué queréis que hacéis aquí? Hemos venido a rescatar a Digle Será mejor que lo liberes, Skarmory ¿Cómo os atrevéis? Es culpa suya Hace días que no puedo pegar ojo A causa de los terremotos Me asustan mucho Todo por las carreras subterráneas Este mocoso y su parentela No es cierto O sea, estoy es cierto Que últimamente se están produciendo Terremotos a menudo Pero aún creo que los causos Es solo Digle De su familia Silencio, no pienso Tolerar vuestra impertinencia Si os empecináis en seguir adelante Tendréis que veroslas conmigo Es inútil Skarmory Esto ya hemos estado furiosos Como para entrar en razón Tendremos que enfrentarnos a ella Pues sí Tendremos que enfrentarnos a Skarmory Primer jefe De este Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Es Skarmory Y vamos a ver Vamos a hacer un movimiento aquí Para tenerlo a tiro Y a ver Yo creo que esto va a ser Realmente sencillo Tenemos Semillas Sueño Yo creo que vamos a tirar Unas Semillas Sueño Así para empezar Yo creo que sí Tenemos además 3 Yo creo que sí Para ir empezando Puede estar bien Vola Volteo Nosotros vamos a tirar De Pirotecnia Mira, al final No he tenido que usar los Ethers Porque me han recuperado Los PP Vale, Vola Volteo de nuevo Garra Metal Me quito 12 Nah, no me quito mucho No voy a meter más en mi sueño Porque creo que no me hace falta No, no esto falta Sencillito, sencillito A ver Y vamos con dos super eficaces Con un tipo fuego Y un tipo eléctrico También hay que decirlo Ah, me rindo Por esta vez será mejor Aguicar el ARA Venga Skarmory Hasta luego Eh, hemos ahuyentado Skarmory Ya no hay peligro Puedes bajar No puedo Tengo demasiado miedo Común para moverme Vale No pasa nada Espéranos que vamos a rescatarte Vaya Oh, mira que precipicio No puedo ver el fondo Espectre ¿Qué hacemos ahora? No podemos pasar Bit, bit Eh, hola Soy los más nevánicos Rescatamos Sí Lo son Nos han avisado Nosotros podemos rescatar a Diglett Bip, bip Pues venga Bip, bip Dale Agárrate fuerte a nosotros No te preocupes Hemos desactivado los mecanismos De transmisión de corriente Pues ahí está Pues Nunca se vio como los Magnum Y te Movieron a Diglett La verdad es que es raro Porque ¿Qué hay debajo de la tierra? ¿Qué es Diglett realmente? Solo suele ver lo que hay Por encima de De tierra Pero ¿Qué hay por debajo? ¿Quién es Diglett Realmente? Por eso no No sacan eso Supongo Bueno Hemos completado la misión En el montacero Tenemos una gomilola Arcoiris En el cofre que hemos conseguido Y ya está Puede ser En principio ya está Oh, estaba muerto de miedo No sé si será por el vértigo Pero el caso es que todavía Me parece tener los pies Suspendidos en el vacío ¿Pies? ¿Pero tiene pies? Vamos a ver Vosotros sabéis si tiene pies Antes de los mandemail Lo han tenido que levantar De ahí de la tierra Bueno Encontrate si por fin Estás a salvo Sí, muchas gracias Oh, te han rescatado Es fantástico Ductirio ¿Qué ha sido eso? ¿Estoy oyendo voces? Uy, ¿no nos pueden ver? Perdón Hola, Ductirio al hablar Oh, papá Dile Nos tenías preocupadísimos ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Lo peor ha sido el susto El equipo de Spectre me ha salvado Gracias por todo No lo olvidaremos Queríais darle las gracias A los Magnemite Si su ayuda Nunca lo habíamos conseguido Cierto Qué malduecado somos Muchas gracias Errora procesar agradecimiento Motivo no encontrado Era lo menos que podíamos hacer Total como nosotros Formábamos tríos al evolucionar Era casi uno de los nuestros Después de todo Los Pokémon somos una gran familia Más razón aún Para reafirmarnos En nuestro sincero agradecimiento Ahora debemos irnos Con su permiso Spectre Dark Gracias a todo corazón Hasta pronto Pues hasta pronto Has obtenido un Ether máximo Has obtenido una Semilla Cura Y 800 Poké Oh Nosotros también nos marchamos Un momento, no os vayáis ¿Qué ocurre? Esto ¿Queríais formar parte del equipo? ¿Deep de equipo? Sí, claro Si nosotros no lo habríamos conseguido He pensado que quizás Necesitemos ayuda de nuevo Para futuros rescates Spectre ¿No crees que tengo razón? Sí ¿Qué me decís? ¿Os uniréis a nuestro equipo? El equipo de rescate Es un avión Pero si nos necesitáis Para el rescate de esa emergencia Tendremos que vivir cerca de aquí ¿Sabéis alguna cueva o caverna En la zona? Pues Compuesta negativa Deducida Lástima En ese caso No podremos unirnos A vuestro equipo Adiós Pues venga, hasta luego Vaya, qué pena Sin acompañarnos a nuestro lado Va a ser imposible aventurarnos En los territorios Cuando haya alguna emergencia ¿Para qué buscar un sitio Para Pokémon que se una Con nuestro equipo? Ya sé Vayamos a la plaza Pokémon Mañana Podemos probar suerte En el establecimiento Campamentos Willitaf Claro, antes eran Las zonas de recreo Antes eran zonas de recreo Ahora lo llaman campamentos Cuando fuimos a la plaza El otro día estaba cerrado Pero mañana debería venir Está justo al lado Del Banco Fortuna Lo lleva Willitaf Quién si no Creo que allí nos podrán ayudar Así que podemos hacer eso mañana Iremos a la plaza Pues iremos a la plaza Iremos a hablar con Willitaf Y veremos qué es esto De los campamentos Ojo ¿Tenemos un nuevo sueño? Sí Otra vez Otra vez este sueño Ahí ya se les empieza a grabar De igual ¿Quién será esa figura? ¿Qué? Parece que esta vez Oigo mejor ¿Cómo? ¿Humano? ¿Mi papel? Espero, por favor Cuéntame más No va a ser posible No, no Se ha ido Sí Efectivamente Se ha ido A la mañana siguiente Vamos a por un nuevo día Vamos a por un nuevo día Dark Hola Ahí está Buenos días, espectre ¿Qué te pasa? Vaya cara de... No lo sé Lo he pasado rápido No he podido leerlo ¿En serio? ¿Has tenido sueños extraños? Dime ¿Qué tenían de extraños exactamente? Exactamente Spectre le ha contado a Dark sus sueños Ya veo Spectre me dijiste que en realidad eres un ser humano ¿verdad? ¿Sabes qué creo? Que tus sueños deben tener algo que ver con cómo te convertiste en un Pokémon Por cierto, espectre, ¿qué quieres tú? ¿Te gustaría recuperar tu forma humana? Vaya No me lo había planteado, pero... ¿Quiero transformarme de nuevo en un ser humano? No lo sé ¿Ocurre algo? ¿Es que tienes dudas? Bueno, eso espero Está claro que quedarte conmigo es mucho más divertido Bueno, hoy vamos a ir a la plaza Pokémon, ¿no? Necesitamos averiguar cómo añadir nuevos miembros al equipo Venga, vamos a campamentos Willita Vaya que vamos Vale Me dejamos ver a mí ahora Vámonos a... Hablar con Willita ¿Qué tal? Venga, no hay tiempo que perder Vamos a campamentos Willita Tío, esto es lo mínimo que te desvías un poco Ya hablas con Pikachu, ¿eh? Increíble Os doy la bienvenida a campamentos Willita Un momento ¿Es vuestra primera vez aquí? Ya entiendo, habéis creado un equipo de rescate, ¿no? Entonces habéis venido al lugar indicado Me han enviado de la organización de rescates Pokémon Para ayudar a equipos como el vuestro Principalmente me encargo de crear campamentos Son lugares en donde los miembros del equipo de rescate Están a la espera de ser llamados para participar en una misión Podéis crear campamentos en un montón de lugares Como costas, bosques... Los hay para todos los gustos Precisamente por eso Os haré un consejo Procurad crear campamentos aptos para los Pokémon que queráis añadir al equipo Normalmente se necesita dinero para crear un campamento Ojo Pero Por ser vuestra primera vez haré una excepción y crearé tres totalmente gratis Ah, vale, vale, vale Vale, vale, sí, sí Aquí hay que comprarnos, evidentemente No veo el momento de llegar al campamento ¡Tachán! Enhorabuena Uff, no veo la hora de llegar al campamento ¿No? ¿Algo así ha dicho? O no veo el momento de llegar al campamento Algo así ha dicho Ha cambiado la frase Antes era... No sé qué de Wigglytuff Seamos amigos Sí, o algo así, no sé Algo de seamos amigos Era algo de seamos amigos Y ya entonces Se acaban los campamentos Vale, ahora tenéis acceso a la Pradera Salvaja El Bosque de Brumos Y a la Pradera Celeste Vale, bueno, sí Estas son las zonas que creo que he tenido Lo que pasa es que eran que me daban nombre Y ahora son campamentos, ¿no? Pero yo creo que ahora tendrían un funcionamiento similar Ya podéis reclutar a Pokémon aptos para esos tres campamentos ¿Y cómo se reclutan más miembros? Pues si derrotáis a un Pokémon que os encontréis en un territorio Quizá os pida formar parte de vuestro equipo Probadlo cuando podáis Iniciando en petición Ya les está regalando campamentos ¿Podrías también darles acceso a la central de energía? Quiero unirme a su equipo de rescate Petición finalizada Claro, hoy tiro a la casa por la ventana No veo el momento de llegar al campamento ¡Tachán! La frase es No veo el momento de llegar al campamento Increíble ¡Enhorabuena! Ahora tenéis acceso a la central de energía Oh, está ahí el Magnevay flipándolo Que están los dos flipándolo Pero después solo sé uno a uno, creo Que bien, la central de energía ya está disponible ¡Viva! Perdonad a mi amigo Ayer tuvo que rechazar vuestra oferta al no tener un campamento Pero la verdad es que ha pasado toda la noche pensando en el tema Y tiene unas ganas locas de formar parte de vuestro equipo de rescate Siento la molestia, pero ¿podríais permitirle a mi amigo formar parte de vuestro equipo? Por supuesto Por supuesto Al fin y al cabo fue nuestra idea al pedirle que se nos uniera Es más que bienvenido Iniciar de aplicación de regocijo Bien, qué alegría Fuerza de intentar serle útil al equipo Sí, lo haré lo mejor que pueda Me va a dar un cortocircuito de la ilusión No había pensado en poner motes a los Pokémon Pero si queréis podríamos poner motes a los Pokémon Quizá pongo una... Lo que pasa es que, claro No he empezado... Estoy grabando esto y no he empezado a subir la serie aún De momento no le voy a poner un mote Creo que después se pueden cambiar o algo Pero... Pero podríamos ponerle motes a los Pokémon Sí La verdad es que sí Bueno, yo me voy al centro de energía Si queréis que me haga una misión de rescate, avisadme Compilando despedida Nos vemos Por lo visto en este juego No sé si me equivoco Pero creo que el máximo de Pokémon en el equipo son 3 Y no 4 Como los originales Podéis visitar los campamentos siguiendo en dedo a la izquierda Desde la base de vuestro equipo Si queréis ir con Marneba y de aventura Deberéis cambiar la formación del equipo Podéis hacerlo a la salida que os llevo a los territorios Debajo de vuestra base Ánimo con vuestras misiones de rescate Hasta otra Pues vamos a ir a ver esos territorios Y aquí con Willy y Tuff Si no me equivoco Podríamos ver Qué Pokémon había en cada... En cada uno Que era un campamento, eh ¿Qué lista quieres usar para buscar? ¿Lista de campamentos o lista de Pokémon? Vale, aquí puedo ver... Vale, vale, vale Aquí puedo ver los campamentos Y los Pokémon que hay para cada uno Vale Y en el otro puedo ver los Pokémon Y qué campamento necesito para... Eh... Para poder tenerlos El bosque alimentar no lo tenemos Pokémon apto Pikachu ¿No tenemos esto? Deberíamos tener esto, ¿no? Si Pikachu está aquí Hay uno que tenemos que tener Que es el de... Nos ha dado cuatro, ¿no? Tres, cuatro Pero no deberíamos tener el de Pikachu, tío Si no me equivoco Creo que deberíamos tener el de Pikachu Este es el de Charmander El monte partido Eh... Diría que los... Eh... Que los campamentos son las mismas zonas de recreo Que ya había en su... En su momento, eh Diría que son los mismos Que no hay nada... Nada diferente Nada, yo diría que no hay nada diferente No Eh... Bueno, pues eso es... Esto es lo que hay Esto es lo que hay Vamos a... Crear alguno, ¿o qué? Las el Mainu En el Prado del Trueno En el Monte de Disciplina Tyrone, Meditai Diodo Podríamos coger el monte partido En el monte partido Que es el de Charmander También recuerdo que estaba Aaron Aquí En el bosque elemental de Pikachu Diría que tira un poco más De los Pokémon de tipo bicho Vale Eh... También podemos crear un campamento Como decía En función del Pokémon que queramos Podemos irnos a un Pokémon Eh... Por ejemplo... Por ejemplo, Skarmory Aunque Skarmory Creo que no lo puedo... Creo que no lo puedo conseguir, ¿no? No, Skarmory Creo que no lo puedo reclutar O... Al menos yo ahora mismo No recuerdo que se pudiese reclutar Eh... Seasor Seasor ha salido en algún momento Vale, creo que ha salido En el entrenamiento del Dojo Bueno, eh... Por aquí hay... O sea, vale Por aquí podemos ir viendo ya Lo que... Lo que... Lo que tenemos Y podemos ver Lo que puedo reclutar ya En este momento Vamos a... Comprar el bosque elemental Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, jugaré fuera de cámaras también, ¿vale? Ojo, pues ahí ¿Qué ocurre ahí? Parece haber cierto revuelo Uh... Siftry y Jumplug Hay que ir al monte en trueno Ojo, porque aquí ya se empieza a liar... No, hay que ir a la cima silenciosa, ¿verdad? Y después al monte en trueno, si no me equivoco Ayúdame, amigo Por favor, necesito ayuda Olvíralo No nos merece la pena trabajar por tampoco recompensa Pero mi amigo, necesito una ráfaga de viento, por favor Hola, ¿qué sucede? ¿A qué viene este jaleo te refieres? Pues parece que Jumplug necesita que le echan un cable Pero nadie se ofrece ¿Veis a ese tipo? El de ahí en medio con la tocha punteaguda Es Siftry Tiene su propio equipo de rescate Lo que pasa es que son bastantes ratillas Vamos, que no mueve un dedo sin un buen fajo de guita adelante Y el pobre Jumplug pidiéndoles ayuda de rodillas A ver, en sentido figurado, claro Espera ¿Qué quieres? Oh, el equipo de Kazan Eres muy egoísta, ¿no crees? Para salvar a amigo de Jumplug se necesita un viento fuerte Y tú puedes levantar vientos fuertes con tus hojas Que sería muy fácil Ayuda a ese Pokémon Vale, lo haremos Wow El mismísimo Siftry ha afectado sin rechistar Oye, ¿y esos quiénes son? Pero ¿qué me estás contando? ¿No los conoces? Es el equipo de la Kazan El equipo de rescate más famoso de por aquí Es Sterizar Su lanzallamas puede derretir montañas Es Styrannid Le encanta lucirse con su tremenda fuerza y su cuerpo acorazado Y ese es el mandamás Al Kazan La fuerza bruta no es lo suyo Así que prefiere luchar con sus poderes psíquicos Tiene un cerebro privilegiado Y un coeficiente intelectual de 5000 Hasta se dice que ha memorizado todo lo que ha ocurrido en el mundo Vamos, que el tipo es Como diría yo Un lombreras Un Un lombreras Ojo Un lombreras Al Kazan se encarga de dirigir el equipo Es el jefe indiscutible Gracias No necesito darles las gracias Es normal que nos ayudemos unos a otros Si alguien se haría ayudarte otra vez Ven a verme Cuídate Qué clase Qué porte Qué cejas No esperaba vernos un equipo de rescate de rango oro Ojo Eh, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? Nada, no pasa nada Vámonos Uf, qué tensión Wow, qué derrocho de estilo Vaya espectre Tenemos que llegar a ser como ellos Vamos a reclutar a más miembros y lograr un equipo de primera Para lograrse como ellos Hay que convertirse en un Charizard No sé si yo puedo evitarlo Ja, ja, ja Gengar Gengar con su equipo Mañana siguiente Ah, no hemos hecho nada hoy Me parece perfecto Vale Pues no hemos hecho nada más en el día de hoy, me parece Que por cierto Debería haber dejado el vídeo ahí Vuelve ya al espectre Hoy vamos a darlo todo Tenemos correo Viene Peliper Hola Peliper, buenas tardes ¿Qué se te ofrece? Pues no parece que se le ofrezca nada ¿Qué habrá llegado? A ver, veamos Acento Pokémon edición especial ¿Quieres saberlo todo sobre unos dulces muy populares en los campamentos? Sí, nos referimos a las Gominolas arcoiris Las Gominolas son indispensables en los campamentos Eso lo sabe todo el mundo ¿Pero cuál es la razón por la que equipos de rescate de todo el mundo las tomen? ¿Por qué están buenísimas? Bueno, eso también Pero esta es la noticia bomba Pueden ayudarte a adquirir unos poderes misteriosos Al aprender los llamados talentos Las Gominolas son un bien escaso y preciado Pero para celebrar la apertura de vuestros primeros campamentos Desde la organización de rescate Porque vamos a hacer un regalo muy especial Vale Tres Gominolas arcoiris Ya sabes Toma Gominolas en el campamento para fortalecerte E intenta crear el mejor equipo de rescate del mundo mundial Y el universo sideral ¿Y esto? ¡Qué guay! Hay tres hucitas Las podemos compartir con más nema en el campamento El campamento se lleva por ese camino de ahí Vale Sí, venga, vamos a verlo ahí Sí, sí, venga Sí, sí, sí Me voy a hacer la central de energía Vale Ojo, campamentos Vale, vale, vale Esto es bueno, ¿eh? Bien, vamos a hacer la central de energía Que estamos, ¿eh? Oh, qué bueno esto Espectral y Dark que han venido a jugar Ah, pero no lo vamos a ver No lo vamos a ver, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Esto me lo ha dado más antes, tío Ver paisaje Sí, sí, podemos ver paisaje Pero esto me lo ha dado más en el juego original, tío Que tenías ahí a los Pokémon Tenías a los Pokémon sueltos por ahí A ver, los Spites, sí, eso, molan Pero Pero me gustaba más el original, ¿no? Que estaban los Pokémon sueltos Estaban sueltos por ahí Y podías ir Moviéndote y hablando con ellos Y Y veías un Un escenario No me ha gustado mucho esto, ¿eh? Hay que decir que no me ha gustado mucho esto Bueno, vamos a comer gominolas No sé si darla más ni más realmente Hay gominolas arcoiris y gominolas DX Como equipo de rescate DX, ¿no? Se ha fortalecido el ataque especial De Charmander Puede adquirir un nuevo talento Qué maradería Cuanto más numeroso sea tu equipo Más aumenta la probabilidad De entrar en amistad con los Pokémon A los que te enfrentes en los territorios A ver Este talento se aplica a todo el equipo Vale Le damos otra Sube la defensa especial Vale, nada más Eh, veis, puedo cambiar el apodo Puedo hacer cosas Incluso puedo echarlos No voy a echar a nadie, evidentemente Pero puedo echarlos Esta gominola ha subido el ataque Vamos a darle otra Sube la defensa especial No dice nada de los talentos Voy a darle una más niña Y del 7 más niña Bastante por detrás Y sube ataque especial, ¿vale? Y ya está Me queda 5 gominolas Bien, pues eso es lo que he dado por aquí de momento Vale Eh, aquí no puedo No puedo reclutar al Al Pokémon Parece que es entrando aquí, ¿no? Cueva curiosa ¿Cómo que cueva curiosa? Pokémon de este rival Super rival Pokémon de este lugar Super rival Es un Rápidas ¿Qué es esto? No sé qué es eso, pero Parece interesante, ¿no? Parece interesante, al menos Sí, parece interesante Por cierto, aquí un Pokémon que no he visto ¿O qué? Hay 3 Pokémon ahí Que están como si no los hubiese visto Aron, por ejemplo No, Aron aparece en el Monte Acero No he visto ningún Aron antes Bueno, y esto es algo curiosa que es Yo vi aquí muchísimos Pokémon, ¿eh? Eh, me parece un poco locura eso Bueno, de momento vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Eh, espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!